¡Suscríbete al canal! Sí, muy buenas tardes a toda la teleaudiencia. Estoy muy contenta como nicaragüense y centroamericana de estar en esta oportunidad conversando tanto con la población costarricense, nuestros hermanos, como con nuestra población migrante nicaragüense que se encuentra en ese hermano país. Así es, está aquí en el Centro Internacional de Noticias para toda Centroamérica. Usted desde Nicaragua, señor Aydet, importante que nos responda. Tenemos datos de que, por ejemplo, el 82% de los municipios, en estos municipios en Nicaragua, la ciudadanía tiene poco o ningún interés en el proceso electoral, las elecciones municipales que están próximas en su país. En el 18% de los municipios, la ciudadanía muestra muy poco algún tipo de interés. Pero, ¿por qué? ¿Qué está pasando en Nicaragua en estos momentos? Para que ustedes también revelen estos datos. Sí, Gustavo, queremos compartir con la teleaudiencia de Centroamérica la preocupación que tenemos como organizaciones de la sociedad civil, integrantes de panorama electoral, ya que este comportamiento de que la mayoría de los municipios de Nicaragua no haya interés en las elecciones, en los comicios municipales a celebrarse en noviembre de este año, tiene varias causas. Entre ellas, las principales es casi la total desconfianza que tiene nuestra población en el sistema electoral, en la institucionalidad, ya que llevamos ya varios comicios, no solo municipales, sino también nacionales, en donde el sistema electoral ha sido sumamente cuestionado, tanto por la observación nacional, como observaciones muy calificadas a nivel internacional, como ha sido la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, entre otros. Nosotros, como panorama electoral, acabamos de realizar una investigación junto con la Universidad de la Florida de Estados Unidos, y encontrábamos que entre los causales de por qué nuestra población no está interesada en las elecciones municipales, es por un lado la predictibilidad. Dice nuestra gente, cuando se le consulta, que para qué va a ejercer el voto, para qué se va a interesar, si ya se sabe quién va a ganar. Y cuando dicen ya se sabe quién va a ganar, se refieren al partido Frente Sandinista de Liberación Nacional, que ya ha sido reelecto varias veces en el poder en el país. El sorteo también habla de algún aspecto que tiene que ver con la abstención, podría generarse también como una de las causales, que puede ser la abstención, porque, como usted dice, hay mucha predictibilidad. Sí, mire, otra razón que expresa nuestra ciudadanía es la capacidad del gobierno y del partido Frente Sandinista y de varios partidos políticos de establecer relaciones transaccionales con múltiples actores. Esto qué quiere decir de que está tan deteriorado, tan desprestigiado y la manera en que el partido en el gobierno establece relaciones de compra y venta de partidos, de personas, de actores preponderantes en el país para conservar su poder político y, en alguna manera, su poder económico en el país. Esto es lo que manifiesta la ciudadanía en este sondeo. En las elecciones presidenciales del año pasado, que de igual manera nuestro consorcio Panorama Electoral tuvimos la posibilidad de observar desde la ciudadanía, dimos cuenta de que, en realidad, la mayoría de la población de Nicaragua, entre un 70-80%, no asistió a los comicios electorales. Asunto, Gustavo, que llama mucho la atención porque Nicaragua ha sido un pueblo que, producto de la revolución popular sandinista, producto de su lucha contra la dictadura de Somoza y todo el historial de lucha de este país, ha cobrado una gran conciencia política y hemos sido uno de los países en Latinoamérica donde la población ha asistido mayoritariamente a votar a los comicios electorales. Esto en los primeros comicios del 90, cuando ganó Doña Violeta Chamorro, luego cuando ganaron unos sucesivos partidos liberales. Pero en estos últimos años que hemos asistido a un gran deterioro de la institucionalidad democrática, en donde se siente que los comicios electorales no son competitivos por cualquier partido que usted vote, va a terminar votando por el partido Frente Sandinista. Aquí se llaman en el lenguaje popular partidos zancudos. Entonces, si no son unos comicios competitivos, si quien cuenta los votos, como es el Consejo Supremo Electoral, prácticamente obedece a un partido político y no a la institucionalidad, a las leyes, a la constitución, a la ciudadanía, entonces creo que todas estas cosas han venido en detrimento de la confianza de nuestra población en el sistema electoral. ¿Qué papel va a jugar con este panorama que nos está presentando, que verificamos de la situación irregular que usted denuncia y que el propio sondeo también ha revelado en datos de esta encuesta que hicieron a la población? ¿Cuál cree que será ahora el papel de la Organización de Estados Americanos, la OEA, también en estos comicios municipales? Ahora se habla de que va a ser posible la observación internacional. Sí, decirle, Gustavo, de que nosotras tenemos que recordar rápidamente la historia, porque cuando no tenemos presente el pasado, como dicen, siempre estamos condenados a repetir los mismos errores. La Organización de Estados Americanos jugó un papel preponderante en la lucha de este país por la paz. Cuando salió la dictadura de Somoza y entró el Frente Sandinista en 1979 al país, porque el mismo partido, hoy en el poder, buscó la manera de cómo la OEA interviniera para que la dictadura de Somoza terminara de salir del país. Luego, en este periodo, ante toda esta situación de desprestigio del sistema institucional que estamos viviendo y el retroceso democrático, pues la OEA ha hecho presencia en Nicaragua el año pasado. Había un poco de expectativa en la población del rol que pudiera jugar, pero luego se hizo público un acuerdo entre el gobierno de Nicaragua y la Organización de Estados Americanos que no generó, digamos, confianza o por lo menos no cumplió con las expectativas que nuestro pueblo tenía acerca del rol que podría venir a jugar la Organización de Estados Americanos. Por otro lado, han estado planteando que no han conseguido los suficientes recursos para poder hacer presencia porque hablan de un acuerdo de tres años, cuando en realidad la ciudadanía planteaba la necesidad de desconocer los comicios electorales de noviembre del año pasado porque se habló de un fraude electoral y de una inasistencia de la población a votar. Ahora, el estado actual de la situación es que la OEA ha dicho que va a venir, que va a ser presencia. Todavía no tenemos mucha claridad de cuál va a ser el rol, pero en realidad en las circunstancias que se encuentra la institucionalidad electoral en Nicaragua, que la OEA venga ya en estos escasos meses antes de noviembre, pues no nos da muchísima confianza. Lo que sí creemos es que cada ciudadano, cada ciudadana, debemos de preocuparnos por la política pública del país, por ejercer nuestro poder desde la ciudadanía para transformar esta realidad que cada vez va en deterioro y que además también vulnera la situación económica, ambiental en todo sentido de la ciudadanía nicaragüense. Nosotros quisiéramos que la OEA cumpliera con el rol de exigir el cumplimiento de la Carta Democrática por parte de la institucionalidad y el gobierno de Nicaragua. Así es señora Aide, vamos a estar bien pendientes desde el Centro Internacional de Noticias de C24 de todo lo que acontece en Nicaragua. Agradecidos por ese trabajo que ustedes están haciendo y también me imagino que en los próximos días tendrán un seguimiento de este sondeo y de otros sondeos ya acercándose las elecciones municipales. Muchas gracias. Muchas gracias y un saludo a todos nuestros compatriotas y a ustedes por interesarse en la problemática de Nicaragua. Aide Castillo, miembro del consorcio Panorama Electoral, conversaba con nosotros del último sondeo que realizaron en ese país ya cercano a las elecciones municipales de 2017. Vamos a una pausa y enseguida regresamos con más.